... Señoras y señores, es grato saludarles y anunciarles el inicio de la publicación de nuestro archivo audiovisual en el canal Concitec Perú en Youtube. Este archivo contiene exposiciones, conferencias, seminarios y documentales que hemos elaborado y procesado en el transcurso de nuestra vida institucional. Usted puede acceder a este canal desde nuestra plataforma institucional concitec.gov.pe. Muy agradecido. Gracias por ver el video.